Pero imagínate que vienen por aquí, así Caerían a la piscina, ¿no? ¿Tú quieres que sea una trampa? Una trampa para zombies, eso, eso es lo que yo quiero A ver, parece ser lo que nos ha dicho Alejo Porque dice ahora que los zombies pueden ver la luz del día Chicos, a ver, lo que hay que investigar es Pues todo lo de alrededor donde hay tierra que pueden salir Yo creo que si no hay tierra no pueden salir por ahí, ¿no? Laura, mira, es una zona de tierra muy amplia Por ahí podrían salir ¡Uuuh! Muy buenas chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, pues aquí estamos en la Mansión Hacker Y no sabéis lo que ha ocurrido, chicos Sí, ya sabéis lo que ocurrió en los anteriores episodios, ¿no? Estuvimos buscando, ya sabéis, las piezas de ajedrez que tenemos aquí detrás Para acabar con el payaso Doofy y sus secuaces Los zombies, chicos, sí, los zombies Pero chicos, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Parece ser que ahora los zombies están haciendo algo que no me esperaba Bueno, os lo voy a contar desde el principio para que no os perdáis nada, chicos Pero primero voy a decir yo hola, 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 chicos Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo Os va a contar a H4 lo que está pasando a H4 ¡Mira! ¿Qué es esto? Con esto hicisteis el piedra, papel o tijera, digo el Karo Cruz el otro día Es verdad que hicimos el Karo Cruz para ver quién jugaba a esto Yo no sé lo que era, chicos Bueno, cuéntale ya a los chicos lo que está pasando porque es muy fuerte Chicos, ha pasado ¡H20! Espera un momento Muy, 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 muy Muy buena, chicos, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Yo bien, todo bien, todo bien y tú bien Sí ¿Y qué hacemos aquí a ver? Estamos muy nerviosos porque ha pasado una cosa muy fuerte H4, dilo ¿Qué ha pasado, eh? Voy a decirlo a H20, me dejas que lo diga porque este es tu vídeo ¿Mi vídeo, eh? Sí ¿Qué tal estáis, chicos? Vamos a la siguiente aventura Eso, este es el saludo de H20, chicos, porque es su vídeo Pero ahora sí, os voy a decir lo que ha pasado porque esto es muy peligroso, chicos Parece ser, ya sabéis que el payaso Duffy está haciendo inteligente a los zombies, chicos Bueno, pues nos acaba de llamar nuestro amigo Alejo y Goa al móvil Que ya sabéis que tenemos su teléfono, chicos Y hablamos con él ¿Y sabéis lo que nos acaba de decir? Nos ha dicho Que tengamos mucho cuidado, Laura Porque parece ser que hay una horda de zombies cerca de aquí, de nuestra casa, chicos Por ahí detrás Sí, chicos ¡Ay, Dios mío! Nos ha dicho que tengamos mucho cuidado porque puede que estén entrando Ya sabéis que los zombies van por la tierra Ellos van por debajo y dicen que puede que entren en nuestra casa porque nuestra casa está rodeada de tierra Eso es, chicos Parece ser, ya sabéis que los zombies se mueven debajo de tierra, chicos Y van reptando Como si fueran, no sé, como las serpientes Chicos, si sabéis lo que están haciendo Hay una horda ahí fuera Parece ser lo que nos ha dicho Alejo Porque dice ahora que los zombies pueden ver la luz del día No sé si sabéis, chicos Que los zombies no pueden salir de día Bueno, pues resulta que el payaso los ha hecho inteligentes Y ha conseguido que eviten quemarse con la luz del día Como los zombies de Minecraft Y ahora resulta que dice que están entrando Que están abriéndose paso por debajo de la tierra Chicos, ¿sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que significa? Es que mira, se lo voy a explicar para que lo sepan Chicos, venid aquí Porque es que si no lo veis No lo vais a creer, chicos Siempre todo tiene que ser viéndose Chicos, resulta que los zombies se mueven por debajo de tierra Entonces, donde hay zonas duras no pueden ¿Veis, chicos? Por ejemplo, por aquí Por esta zona dura ¿Veis que esto está duro así? Por aquí no podrían Se chocarían la cabeza Por aquí, Laura Se supone que deberían de pasar Si esto fuese césped original Pero como esto es césped artificial Claro, chicos Mirad, aquí se ve ¿Veis, chicos? Nosotros tenemos aquí césped artificial Entonces, debajo hay piedra Entonces, por ahí debajo no pueden pasar Pero H4, no sé si lo sabes Pero todo lo que rodea la casa es tierra de verdad Claro, el problema Aquí donde están los tomates, ¿ves? Exactamente, chicos Aquí, donde tenemos unos tomates plantados Aquí sí hay tierra, ¿ves? Y por ahí sí podrían salir Sacar sus manos y sus cabezas por ahí Laura, qué miedo Sí, tiene mucho cuidado Sobre todo por aquí detrás A ver, por aquí es por donde se supone que vienen Ha dicho Alejo, ¿no, Laura? Por aquí es donde ellos se colocan H4 Esta es la zona más peligrosa Ya sabes que tienen una cueva que sale por ahí Es verdad, chicos Ahí abajo había una cueva Y es donde más cuidado hay que tener ahí H4 Entonces, lo que nos ha dicho Alejo Cuando nos ha llamado, chicos Es que tengamos mucho cuidado Porque hay una horda de zombies por aquí cerca Que está intentando entrar a nuestra casa, Laura Sí, H4 Tenemos que impedir que entren Lo que tenemos que hacer es buscar toda la zona Porque Alejo nos ha dicho que investiguemos todo Que vayamos investigando todas las zonas, chicos Para ver si hay alguna por la que estén entrando Y taparla rápidamente, chicos Exacto Vamos, eso es lo que vamos a hacer hoy, chicos Evitar que los zombies entren en esta casa Porque como entren, se acaba todo Yo me he puesto ese sombrero para... Ahora que vamos a tener que ponernos a investigar todo esto A ver si hay boquetes de zombies Pueden intentar entrar por alguna parte Pues con esto me ayudo Es como de exploradora H4 Claro, poner ese sombrero Laura, lo increíble Lo que me parece extraño es que los zombies Ya de pronto puedan ver la luz del sol Fíjate el sol que hace hoy Sí Cualquier zombie se quemaría con el sol Ya sabéis que los zombies no pueden ver la luz del sol Pero estos parece ser que son inteligentes Maldita sea Si están intentando entrar a nuestra casa Laura, ¿te imaginas que entran? Ay, H4 no, aquí no pueden entrar Si entran, hay que tener cuidado porque Con solo uno que entre Y te muerda y te dé un bocado aquí en el brazo Yo no sé defenderme contra un zombie Lo sé, me va a morder seguro Lo peor de todo no es eso, Laura Lo peor de todo es que son inteligentes Entonces si fueran tontos como antes Pues entran Y no nos harían nada Pero estos son inteligentes A lo mejor entran en la casa Y se esconden por ahí Ay, Dios mío, qué miedo H4 hay que investigar Ya mira, ven por aquí Laura, vamos a ver chicos Que los chicos nos ayuden también Mira, por ahí hay boquetes ¿Dónde? ¿Quién ha roto el seto? Uy, por aquí esto se ha roto A veces ha sido un zombie Es que no lo sé, chicos Hay como boquetillos Mira, aquí hay otro Como que alguien ha metido la mano así Dios mío, estos setos eran anti-zombi Pero como se hagan inteligentes Y lo rompan, Laura Dios mío H20 H20 ¿Qué está buscando? Hay algún resto de algo Está buscando por aquí si hay zombie Mira, aquí tenemos unos palos contra zombies Que queríamos hacer Mira, palos anti-zombi Queríamos hacer como una trampa Me puedo pegar con esto Pum, pum, pum Qué guay, mira qué largo H20 es muy largo Sí, H4 H4 Son palos ¿Qué pasa, H20? Está haciendo pompa ¿Eso qué es? H4, yo creo que a lo mejor Los zombies son un poco idiotas Sí Perdón por la palabra Pero si la verdad Son sin cerebro Aunque bueno, ahora son inteligentes No lo sé Pero imagínate que vienen por aquí Así Caerían a la piscina, ¿no? Claro, pero estarían ahí Y se verían desde aquí Porque está muy clarita Y no se ve nada Está vacía Claro, por eso que podemos hacerle algo Como para que caigan Vayan por esta parte Y caigan en la piscina Y así la hacemos como una trampa ¿Tú quieres que sea una trampa? Una trampa para zombies, eso Eso es lo que yo quiero A ver, no sé si lo sabes, chicos Pero los zombies también son alérgicos al agua ¿Qué? O sea, ¿qué les pasa cuando caen al agua? Cuando se caen al agua ¿Sabe lo que les ocurre? ¿El qué? Que se desintegran ¿En serio? Igual que con la luz del sol Se desintegran también Se hacen como polvo Pues cuando se caen al agua, chicos Se hacen como un líquido Se transforman en líquido Entonces esto es una buena trampa, chicos Si caen aquí en la piscina Podemos acabar con ellos H4, pero eso está súper bien Lo que pasa es que tendríamos que hacer algo Para que no pudieran ir por aquí Por la escalera esta Porque si bajan ya no caerían al agua Tendríamos que poner aquí Como unas cajas de cartón o algo Claro, buena idea Para que no pasen por aquí Y vayan ahí que vayan directamente al agua Vale, pero eso si pasaran por aquí, Laura Lo primero que tenemos que hacer Es saber por dónde están los zombies Porque ahora mismo no lo sabemos Eso, chicos, a ver Lo que hay que investigar es Pues todo lo de alrededor Donde hay tierra que pueden salir Yo creo que si no hay tierra No pueden salir por ahí, ¿no? Claro, por eso te digo Hay que investigar las zonas de tierra Entonces, chicos, vamos a hacer una cosa Como vosotros tenéis el oído muy fino Vamos a ir a las zonas donde haya tierra Os vamos a acercar Y me vais a decir si se escuchan zombies Si se escuchan zombies Quiere decir que están ahí Entonces, pues ahí podremos taparlo De alguna manera para que no entre, ¿vale? Pero para leer los comentarios Sabéis lo que decir Necesitamos que deis un pedazo de like Así que a la de tres Vamos a dar like Una, dos y tres ¡Like! Bien, chicos, gracias Súper bien Bueno, Laura Pues entonces Vamos a hacer una cosa Mira Como un momento ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Chicos, venid Tenemos que intentar buscar ¿Dónde están los zombies? Uy, ¿esta pelota de quién es? ¿Y esto? ¿La pelota creo? ¿No es nuestra? Dar Max A ver Parece una pelota A ver que una pelota Mira ¡Vota mucho! ¡Vota mucho! ¡Increíble! Chicos, ¿esta pelota de quién es? ¿Nuestra no es O la ha traído alguien? Es una pelota De baloncesto mini, chicos Mini pelota de baloncesto Chicos, tenemos que hacernos una canasta Es verdad Porque mira que guay Como bota Mira Mira, Laura Mira, mira como bota Mira Cuidado, cuidado Laura, me gusta esta pelota Me voy a comprar una canasta para jugar Bueno, no me voy a desviar del tema Chicos Queremos buscar ¿Dónde están los zombies? Venid Que se me ocurre una zona Donde podrían salir Donde hay zona de tierra A ver, venga, enséñamela Chicos Muy importante Que os lo he dicho ya antes Pero aquí abajo Donde veis este césped Esto es césped artificial ¿Vale, chicos? Lo estáis viendo, ¿no? Esto no es césped de verdad ¿Veis? Es una pelilla Entonces ahí no pueden pasar Y debajo del césped Lo que hay es No hay tierra tampoco Es suelo Suelo Entonces por ahí Los zombies lo que pasa Que si intentaran entrar Se chocarían con la cabeza Y se harían un chichón Así que por ahí no pueden Entonces Sí que hay otras zonas Donde hay tierra Enséñanosla Chicos, es que me gusta la pelota Me ha gustado Y ha aparecido Parece que la ha teletransportado algo Mira la verdad ¿Dónde puede haber aquí tierra? Esto también es suelo Por aquí estamos seguros Por aquí estamos seguros Es que estoy intentando acordarme Donde hay zonas de tierra Por todo esto Está todo lleno de suelo Por aquí no pueden pasar En la casa de Brujinda tampoco Porque tiene como madera Entonces por ahí no podrían pasar Pero Aquí Chicos, venid Las únicas zonas de tierra Que recuerdo que hay en esta casa Son estas Donde están esas plantas ¿Veis? Claro Donde hay plantas No pueden pasar los zombies Pero En estas pequeñas zonas Si podrían intentar entrar A ver ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde? ¿Dónde? ¿Te acuerdas que ahí había un cartel de Cuidado con los zombies? Es verdad Esta es la zona por la que pueden entrar Chicos, ¿recordáis? Es por donde salían los zombies Y alguien ha colocado eso ahí Como para que no entren A ver un momento, chicos Venid a ver si escucháis algún zombie aquí Venid, venid Laura, mira Es una zona de tierra muy amplia Por ahí podían salir H4, tengo que mirarlo Mira, a ver, escucha Venga Vamos a acercarnos aquí A ver Chicos Si escucháis algo Decidlo en comentarios, chicos ¡Ah! 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 ¡Gracias!